A mí lo que más me gusta del programa es el sentido humano y centrado en la vida que le dan al enfoque de diseño a CanuPB. También me gusta mucho que en las clases nos enseñan no solamente a hacer lectura de contexto y a dar respuesta a ese contexto, sino también que nos enseñan a sentir empatía y a conectar con las personas con las que estamos trabajando y para las que estamos creando. Y eso es importante no solo como profesionales, sino también como seres humanos. ¡Gracias!